hola hola bienvenido de nuevo a mi canal la cocina de monser hoy os traigo una receta muy rica y nutritiva macarrones con langostinos anda que no me voy a poner las botas y espero que os guste y perdonad que llevo muchos días sin corga vídeos pero es que las niñas estaban malitas bueno vamos a comenzar una olla ponemos los langostinos a coser y en otra olla los macarrones a coser echamos un poquito de sal y lo dejamos lo dejamos unos 8 o 10 minutos cuando los langostinos estén rojos ya están cosidos mira ya ya están ha tardado 10 minutos ahí está ya los vamos a sacar uy que se ha empañado la cámara oñi ahí están los langostinos mira que pinta ahora lo vamos a pelar y vamos a hacer la salsa en una sartén echamos un poco de aceite de oliva y 3 ajitos picados lo movemos bien para que no se quede pegado ni se queme y a continuación echaremos cebolleta para que se den un sabor mejor a los langostinos yo la he cortado en rodajas podéis cortar chiquitita cuadradito como queráis pero a mí me gusta cortarla en rodajas para que se quede más bonito aunque se deba deshace pronto porque la cebolleta es muy finita no es como la cebolla cebolleta le digo yo cebollino como se llame como le digáis ustedes tiene yo digo cebolleta la chiquitita esa y con los rabillos verdes de los cebollinos cebolletas lo he hecho para decorar después me ha quedado una vamos habéis visto la foto no le echamos dos cucharaditas de salsa de tomate frito y pimienta hoy que está con el humo del fuego se empaña la cámara ahora vamos a mirar mira qué pinta y ahora vamos a los langostinos ya la ha pelado 400 gramos de langostino 7 euros tú te crees que son normal mira lo que trae es que es que trae el que trae es más que para las almas y para foie que lo único que van a comer porque vamos peor que un restaurante con langostino y un poquito de perejil lo dejamos un poquito en el fuego que se consuma un poquito la salsa y echamos un poquito más de sal porque pueda decir que le falta un poquito de sal todavía este hombre vamos con la sal con la azúcar ahora lo único que hace falta metemos los macarrones en la salsa y ya lo vamos a emplatar el pedazo de plato de langostino con macarrones verá qué buena pinta tiene no me digáis que no hoy ahora vamos a emplatar qué olor sale dios mío qué buena pinta ah aquí está aquí está el pedazo de plato de macarrones con langostino decorado con los rabillos verdes del cebollino mira parece que estoy haciendo una rima ah anda que no eh no me digáis que no que no tiene buena pinta que está para hincarles dientes los langostinos de españa de la semana de españa del líder por lo menos de vez en cuando como carne carne de pescado que diga por lo menos en el norte bueno espero que haya gustado la receta y si es así darle a me gusta y compartirla ay se la voy a dedicar que la voy a dedicar que se me olvidaba esta receta se la dedico a a teresa a teresa de branch fire espero que te guste bueno lo dicho que nos vemos en la próxima adiós y